Presentamos el informe policial correspondiente a los últimos días en la localidad de General de Valle. Daño. En horas de la mañana del pasado 23 de julio, personal de la comisaría toma conocimiento a través de un masculino de 28 años que se comunica a la línea de emergencia 101 manifestando que autores ignorados habrían provocado la rotura de dos ventanillas de su camión que había dejado estacionado en las intersecciones de calle Carlos Gardel y Dr. Rodríguez. Se constata el hecho y se inician las actuaciones correspondientes. Infractor a la ley 14.467. Prohibición de circular. El mismo día, personal policial, encontrándose en el control de sanidad instalado en el acceso a la localidad, procede a identificar un camión marca Iveco de color blanco conducido por un masculino de 65 años de edad oriundo de la localidad. Se consulta con el sistema celular CAT y se establece que posee prohibición de circular desde diciembre de 2019, motivo por el cual el mismo quedó en resguardo de la comisaría. Tenencia ilegal. El pasado 24 de julio, mientras se realizaban distintos controles efectivos policiales de la comisaría, detienen a una motocicleta marca Keller modelo 110 en la que se conducían dos masculinos de 18 y 20 años de edad, constatando la presencia de medios cigarrillos de confección artesanal con un peso menor a un gramo. Se hace entrega de las actuaciones sumariales correspondientes, procediéndose a los respectivos secuestros. Recomendaciones para navegar en entornos digitales seguros. En el marco del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, implementado por el Gobierno de Córdoba, la Policía de la Provincia sugiere las siguientes medidas para navegar en entornos digitales seguros. Leer detenidamente los términos y condiciones de servicio al registrarse en determinados sitios web o aplicaciones. Tener cuidado con los correos electrónicos falsos. Ignorar los mensajes que lleguen por canales no oficiales, en especial aquellos que indiquen que tu cuenta se bloqueó o que soliciten que se entregue una contraseña. Los bancos no piden datos personales a través de un correo electrónico. Se sugiere desconfiar de aquellos que intentan facilitar el número de cuenta o PIN. Ante cualquier duda, hay que consultar a la tarjeta de crédito o banco a través de los canales oficiales. Siempre es recomendable escribir la dirección URL en el navegador y no ingresar desde un enlace recibido por otro medio. Navegar en sitios web seguros. Deben tener en cuenta la visibilidad de un candado verde o gris en una barra de dirección del navegador. Proteger las cuentas con una contraseña segura que no incluya datos personales y activar la doble autenticación en redes sociales. No usar redes wifi públicas para realizar transacciones o compras por internet. Asimismo, hablar con los niños y adolescentes para que no compartan información personal o imágenes por internet. Enseñarles que no deben utilizar la cámara web al hablar con desconocidos. Ante cualquier duda, los teléfonos útiles ante las distintas situaciones son los siguientes. 101 Policía 100 Bomberos 0800 888 3368 para denuncias anónimas.